¡Hola! ¡Sandra! Villarreal de Guadalima ¿Dónde está haciendo ahí? Gracias, Emma Todos tienen por delante en este pueblo paceteño un encuentro gastronómico que nosotras no queremos perder Buenos días, buenos días Llego al tiempo en el encuentro gastronómico Sí, lo están preparando todos Y ya es de ver que va, que viene el público y se está preparada Eso es lo que hay que hacer, venir todo bien preparado Por aquí me huele ya muy bien ¿Qué estás haciendo, Paulino? Arroca el dos, muy amante Paulino, me voy a dejar de un poquito más para probarlo Y luego hay dos platitos Y por aquí, ¿qué vais a cocinar? Que os veo pelando patatas, patatas, patatas Patatas van a ser patatas fritas del montón Y luego vamos a hacer una paella Esto tenemos que probarlo de par Así que hoy, de aquí, con hambre no nos vamos No, no, con hambre ninguno Benito, no hay fiesta Buena fiesta que se precie sin un buen jamón Sí Bueno, buen jamón Bocática de galia Toma cariño Ahora hemos pasado de pelar patatas a pelar ajos Exactamente Es muy bonito juntarnos todos los vecinos de Villa Verde Si regresan los que están fuera a estos diez, entonces se multiplican el pueblo Y por aquí, ¿qué estamos haciendo, José María? ¿Qué huele tan bien? Por aquí vamos a hacer unos torrenos para hacer migas Ligas de harina de trigo Tú más dentro de una hora, párate por aquí Mira lo que tengo María, que esto ya va cogiendo forma ¿Has visto? Ya va cogiendo el colorcito, ¿eh? Ahora lo vamos a sofrir aquí Bien, 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 bien Y luego sofrirémos el arroz y luego le echaremos el agua ¿Pero cuántas personas os reunís hoy aquí? Unos tientos por ahí, tenemos Esto casi, casi Ya está Sí, sí, ya estamos terminando Estos son setas lo que habéis cocinado Sí, estas son las primeras de la temporada, prácticamente Aquí en la zona ¿Y qué tipo de setas son? Pues esta seta pertenece al género de las amanitas O pie de rey o huevo de rey ¿Y por qué se conoce como huevo de rey? Porque parece un huevo Si te das cuenta, cuando nace de la tierra Está envuelto en una burba blanca Y conforme va desarrollándose, pues se va abriendo Hasta que sale la seta Y ya la vemos, cuando ya es más madura, así ¡Vamos, chicas, con la fiesta de Vía Verde! Bueno, vamos a valorar vuestras patatas ahora, ¿eh? A ver qué tal Muy rica, muy rica, sí ¿Y abajo lleva? A ver cómo ha salido el arroz ¿Qué tal está? Riguísimo, muy rico ¿Ya la puedo probar? Sí, pruébalas Cuidado que no te quemes, ¿eh? Eso, soplo, soplo Está caliente Unas migas de la mancha Manchegas Las he hecho con agua, harina Agua, harina y sal Nada más A ver cómo está ese arroz de bogavante, Paulino Lo más importante de una paella La presentación es lo que entra con el ojo Hay que ver lo bien que se come aquí Se come estupendamente de un día Que terminemos ya la fiesta Muchísimas gracias Adiós Y de una comida popular Adiós Gracias.